Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido Voy por esta mugre vida como pájaro perdido ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde diablos te has metido? Este anda gota y gota, corazón, ¿dónde te has ido? Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Eso es mentira, 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 por ti me muero Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido Voy por esta perra vida como pájaro perdido ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde diablos te has metido? Este anda gota y gota, corazón, vuelve conmigo Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Eso es mentira, 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 por ti me muero Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido Voy por esta perra vida como pájaro perdido ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde diablos te has metido? Este anda gota y gota, corazón, vuelve conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!